Música Música Yo no me siento muy joven, pero tampoco muy viejo Ahora es cuando más disfruto de lo que a mí me domina Porque cuando ya no pueda, viviré con el consuelo Que con tiempo disfrute de lo bueno de la vida Porque cuando ya no pueda, viviré con el consuelo Que con tiempo disfrute de lo bueno de la vida Música Cuando el hombre está muy viejo, en la horrible situación Cuando mira a una muchacha, nomás se muerde los labios Y le cae un desespero como el burro garañón Pongan así sin poder, solamente mal hallando Y le cae un desespero como el burro garañón Pongan así sin poder, solamente mal hallando Así señores, la vuelta a la vida 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 Como es una jornada tan larga Hay que aprender a aguantar las caídas Como es una jornada tan larga Hay que aprender a aguantar las caídas Margarita, déjame A los 25 años, esta es la primera etapa Cuando llegan los 50, ya saben que es la segunda A llegar a esta jornada, todavía el pájaro canta Pero para la tercera, ya la cosa está muy dura A llegar a esta jornada, todavía el pájaro canta Pero para la tercera, ya la cosa está muy dura Así señores, la vuelta a la vida Como es una jornada tan larga, hay que aprender a aguantar las caídas A llegar a esta jornada, todavía el pájaro canta A llegar a esta jornada, todavía el pájaro canta Nos tiene separado y el tiempo va avanzando con gran velocidad Y yo sigo por mi camino largo, si cada día mis penas aumentan más y más Yo no puedo seguir con esta vida tan llena de quebrantos, de penas y dolor Imposible cuando te extraño tanto, desde ese mismo instante de mi separación Adiós te dije adiós, triste de dolor Pero después llegó, la resignación Adiós te dije adiós, triste de dolor Pero después llegó, la resignación Porque a veces pienso que el día que regrese con mayor esmero Vuelve a revivir la felicidad, con todas las fuerzas del corazón Porque nuestro amor crece más y más, durante mi larga separación Yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro Yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro Yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro Porque tú eres mi tesoro Yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro Yo te adoro, porque tú eres mi tesoro A Isabelita le duele la muela, la tiene picada y está dando grito A Isabelita le duele la muela, la tiene picada y está dando grito El odontólogo que fue a examinarla le busca, le busca y no encuentra el hoyito Señor odontólogo, señor odontólogo, señor odontólogo más pa' bajito Ay, 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 ay doctor, tele tele peroso besito Ay, ay, ay doctor, tele tele peroso besito Música Es que ella tiene la muela calzada y no le ha podido volar el taponcito Es que ella tiene la muela calzada y no le ha podido volar el taponcito Le da, le da y lo que hace es lastimarla y a ella nomás que se le oyen los gritos Señor odontólogo, señor odontólogo, señor odontólogo más pa' bajito Señor odontólogo, señor odontólogo, señor odontólogo más pa' bajito Ay, 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 doctor, dele, dele, pero su besito Ay, 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 doctor, dele, dele, pero su besito Ay, 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 ay Música Allá va la chaparrita bien vestida y muy bonita La de los hojasos grandes sin la boca chiquitita Tiene cintura delgada y lo demás bien formado Parece la muñequita con quien yo siempre he soñado Ay, 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 ay Chabela 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 Ay, 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 ay Sólo te rompiste el cuero o te quedas soltero Estrellita marinera cada vez que yo te miro Siento salir de mi pecho centenares de suspiros Esa tarde que pasaste mira que casualidad Cuando yo intenté de hablarte me sorprendió tu mamá Ay chaparrita de oro Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Música 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 Esto comentaron unas voces callejeras que yo estaba grave de una mala enfermedad Yo no tengo nada, estoy más bueno que cualquiera Si me estoy muriendo es de la felicidad Yo no tengo nada, estoy más bueno que cualquiera Si me estoy muriendo es de la felicidad Y el que le hace caso a la gente se puede morir de repente Y el que le hace caso a la gente se puede morir de repente Yo por eso dejo que digan Yo por eso dejo que digan Pero no me doy más la vida Yo por eso dejo que digan Pero no me doy más la vida Música 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 Pero aquí me tienen para que se acabe la vaina Estoy bueno y sano, las gracias les doy a Dios Música Y el que le hace caso a la gente se puede morir de repente Música Música Yo por eso dejo que digan Pero no me doy más la vida Música Yo por eso dejo que digan Pero no me doy más la vida Música ¡Gracias! Cuando las arrugas ya se notan en la cara No es admiración ni tampoco tan extraño Esa es la vejez que no hay modo de ocultarla Porque las arrugas son las huellas de los años Porque las arrugas son las huellas de los años Vinimos al mundo sin ningún conocimiento A los doce meses es el primer calendario Y ahí vamos creciendo, viendo transcurrir el tiempo Y notando el cambio que van dejando los años Y notando el cambio que van dejando los años Pero es mucho cuento quien llega a una edad considerada Que ha gozado su vida y ha hecho lo que le ha dado la gana Pero es mucho cuento quien llega a una edad considerada Que ha gozado su vida y ha hecho lo que le ha dado la gana ¡Gracias! 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 Primero nacemos y crecemos poco a poco Hasta ser adultos Hasta ser adultos con mayor conocimiento Más tarde se ven Más tarde se ven Las rayitas en el rostro Y esas son las huellas que nos va dejando el tiempo Y esas son las huellas que nos va dejando el tiempo Pero afortunado lo que alcanzamos a vivir la vida Aunque sea luchando pero es que es muy bonito vivirla Pero afortunado lo que alcanzamos a vivir la vida Aunque sea luchando pero es que es muy bonito vivirla ¡Suscríbete al canal! Si la vida nunca, nunca se acabara Yo no gastaría mi dinero así nomás Pero hoy me doy cuenta que la vida es nada Y el día que me muera nada me voy a llevar Pero hoy me doy cuenta que la vida es nada Y el día que me muera nada me voy a llevar Yo sé que si dejo dinero guardado el día que me muera Lo que ando esperando, los que quedan vivos se matan peleando Peleando el dinero que no han trabajado Yo conozco un viejo que tiene dinero Pero no ha sabido aprovechar su capital No se toma un tinto por no gastar un peso Pero yo sé quienes son los que van a gustar No se toma un tinto por no gastar un peso Pero yo sé quienes son los que van a gustar Si es todavía vivo y ya se oyen los yernos El uno con otro comentan y dicen Con tanta platica que tiene mi suegro Y el viejo maldito no puede morirse La vida y la muerte Tienen un contrato pero no sabemos cuándo puede ser su fin De todas maneras, sea tarde o temprano Es una misión que la tenemos que cumplir De todas maneras, sea tarde o temprano Es una misión que la tenemos que cumplir Por eso mi vida la vivo y la gozo Con buenas mujeres Primero que todo la vida no es nada Pero es muy bonita Me siento en la gloria cuando me enamoro Música 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 Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Música Aún se me tiene la mano Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durazno, porque me comí un durazno Porque me comí un durazno Vem, corazón colorado Música México tiene sin duda, muchas mujeres bonitas México tiene sin duda, muchas mujeres bonitas Pero mis colombianitas Pero mis colombianitas Pero mis colombianitas No lo has cambiado por ninguna Música 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 Por la calle andan comentando Música 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 Vivo recordando esos momentos tan felices Que pasé una noche bajo el cielo de Acapulco Vivo recordando esos momentos tan felices Que pasé una noche bajo el cielo de Acapulco La mexicanita me decía yo estoy muy triste Negro no te vayas porque yo te quiero mucho La mexicanita me decía yo estoy muy triste Negro no te vayas porque yo te quiero mucho Momentos felices, secretos del alma Yo tengo motivos para recordarla Momentos felices, secretos del alma Yo tengo motivos para recordarla Noche de romance, de placer y de amor Noche de romance, de placer y de amor Noche de ternura, que di ya tan grande recordar ese momento Noche de romance, de placer y de ternura Noche de romance, de placer y de ternura Solo había tinieblas, era una noche sin luna Que fue indispensable para ocultar ese secreto Solo había tinieblas, era una noche sin luna Que fue indispensable para ocultar ese secreto Momentos felices, secretos del alma Yo tengo motivos para recordarla Momentos felices, secretos del alma Yo tengo motivos para recordarla ¡Acavuelco, amigo! ¡Acavuelco, amigo! ¡Acavuelco, amigo!